Bueno, vámonos al libro del día. Es Iluminaciones de Elik Trokonis, editado por Tinta del Silencio. Este libro en voz de su autor. Son 63 minificciones, cuentos brevísimos, apenas de unas cuantas palabras. Intenta llevarnos a toda una gama de sentimientos, de pensamientos, de reflexiones sobre tiempos remotos, porque aquí hay minificciones históricas y mitológicas, pero también sobre nuestra propia actualidad, con problemas tan vigentes como la violencia doméstica, por ejemplo. La minificción se conoce poco, a pesar de que en México tenemos grandes, grandes minificcionistas. Comencé a escribir, escribir, hasta convertir ideas que tenía dispersas en iluminaciones. Textos que tienen solo el título y no hay palabras como texto. Recados de casa o las recetas de cocina, por ejemplo. En este libro me permití jugar también con eso. Toda una serie de minificciones que están escritas como recetas médicas. Hay otra que tiene epígrafes, estas citas que tomamos de otros autores para poner nuestros propios textos. Incluso hay una sección que está planteada como problemas de un examen, de ejercicios de clase. Por ejemplo, problema de física. Encuentre la distancia entre dos cuerpos que han dejado de amarse.